Panteras del Valle Panteras del Valle obtuvo su pase a la gran final del circuito estatal de básquetbol antequera tras vencer a Sores de Guajuapan con un marcador final de 65 a 72 En el duelo que se llevó a cabo en la capital oaxaqueña Panteras del Valle dio muestra del poderío que tienen pues con sus saltos impresionantes y el trabajo en equipo dejaron asombrado al público que asistió a las semifinales En el segundo y tercer periodo el equipo de Sores de Guajuapan trató de remar contra la corriente pero fue muy difícil ya que el equipo rival no cedió En el último periodo los jugadores de Panteras del Valle tuvieron errores en la defensiva y en ofensiva lo que ayudó a Sores de Guajuapan a obtener más puntos en los últimos minutos sin embargo fue insuficiente De esta manera Panteras del Valle se enfrentará en la final del circuito contra amigos mazatecos la próxima semana en la capital oaxaqueña Para MBM Deportes, Alan Pacheco ¡Gracias!